Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video, este es mi canal Guarito Vlog TV Amigos, les confieso que en estos días estuve viendo algunos videos en YouTube, amigos Y me salió un video, amigos, que de verdad me quedé impactado Como era la Ciudad de México exactamente, en la Alameda, amigos Una Navidad, un Diciembre de 1980 La verdad que vi ese video completo y me quedé impactado Lo mucho que ha cambiado, amigos, son 40 años Y la verdad, amigos, quería hacer una video de acción Es mi primera video de acción Y la verdad, amigos, siento que vale la pena hacerlo Guarito TV En esta video de acción va a haber humor y amor, amigos No piense que me estoy burlando de la gente Simplemente quiero hacer una video de acción graciosa Que ustedes se la disfruten Espero que lo vean completo, va a estar muy divertido ¡Arranquemos! Vamos a arrancar esta video de acción que se ve buenísimo Son las... Casi las seis de la tarde Miren los colores de esa resolución de esa cámara, amigos, de verdad Aunque las personas que ya han estado en la Alameda Saben que exactamente se ve así con muchos árboles, muy bonito Pero este video se ve que es muy antiguo Y eso es lo que te impacta, los peinados Me han dicho personas que en la época de 1980, 1990 Estela Alameda se paraba a mucha gente a vender 23 de diciembre 23 Ya no sabe uno Ni en los días en que está viviendo con esto de las posadas Y las piñatas y los fiestones En realidad, ya son más fiestas profanas que posadas Pero aún así, un montón de desveladas ¿Verdad, Betty? ¿Cuántas posadas has sido? Pues ya casi todas Por eso estamos acabando Es 23 Son 16 las posadas Que se... No, ¿cuántas? Desde el 16 al 23 Del 16 Al 23 Al 24 No, al 23 Al 23 Sí, ¿no? Son 9 posadas 9 posadas Son 9 las posadas Pues estamos ahora 23 de diciembre Aquí en el... La Alameda Central de la Ciudad de México Doctor Mora por esta parte Aquí al frente La Avenida Juárez Y vamos a hacer un recorrido A ver qué es lo que vemos Ya ven ustedes Que por estas épocas Esta época era más bonita No sé qué ustedes opinan De eso las personas que hayan vivido Y tiene toda la razón el señor Porque la verdad Que cuando aquí son las posadas En México Hay tanta fiesta Tanta alegría Que la verdad El tiempo pasa súper ¡Claro! Me da risa Porque la señora No sabe ni cuántas posadas son De verdad que... Por lo que entendí Ella ha ido a... A 16 posadas Pero en realidad son... Bueno, 9, ¿no? Me estoy dando cuenta, amigos Que en esa época No sé si la televisión Impactaba muchísimo En esa época No había teléfono No había lo que hay ahorita Pues las redes sociales Y nada de esas cosas Siento que había más conexión Entre persona y persona Veo que mucha gente Se... Como que se asombra Se emociona Por la televisión Siento que también Este... Los narradores Este... No sé Siento que en esa época Como que los dejaban Como soltarse más Aquí veo menos tabú Yo siento que ahora Es como más formal Más esto Más aquello Sentirse en este ambiente navideño Por ejemplo Pues aquí tenemos Al tradicional Y clásico Santa Claus Muy serio, por cierto Que no se vende nada No... Estoy esperando Que venga mi equipo Para formarlo Porque yo tomo fotografías Estoy esperando Para armar mi equipo Se venden fotos ¿Cuántos años lleva usted Tomando fotografías, señor? No manches, amigo Miren esa... Esa vestimenta Miren esa ropa Miren a los niños También me doy cuenta Que el camarógrafo Como que estaba desorientado Miren, amigo Es que... Ahorita, en realidad Cuando te... Un camarógrafo Tiene que tomarte Eh... Tiene que grabarte Así de frente, ¿no? O sea, tú nunca le puedes Dar la espalda a la cámara Y bueno, siento que en esa época Como que no había eso Como que a lo que saliera, ¿no? ¿Y sabe usted Cuántos años se lleva aquí En la Alameda Vendiendo fotografías? Fotografías, pues... Un poquito más Porque, como todos lados Aquí nació... Pues esa tradición Nació con el Santa Claus Que no es de aquí Claro, en realidad, Jaime Parece ser que aquí En la Alameda A pesar de que ya se lleva Muchos años Siguiéndose esta tradición Pues cada año Es diferente Sobre todo para los niños Que vienen por primera vez Es una sorpresa Encontrarse Y enfrentarse a un nuevo ambiente Que es el ambiente de Navidad Que se festeja plenamente Aquí en esta Alameda Central Oiga, preciosa ¿Qué le parece el Santa Claus? Muy bonito ¿De verdad? ¿No le parece que está muy serio? Sí A ver, dígale que se ría Ríete Los niños que ven ahí, amigos Esa niña Que ven ahí Capaz tenía unos 10 años O sea Debe tener ahorita 50 años ¿No? Que... Se me paran los pelos de punta Miren eso ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Sonrisa tienes ¿No? Los que hacen que... ¡Ja, ja, ja! La niña dice ¡Líete, Santa Claus! ¡Baila! Güey ¡Acabar el noven con aquella parte! Y después de dar un... ¡Ok! ¡Sí! Amigo, que... Me da mucha ternura ¡Wow! Mira esa... Esa ropa Guau, guau, guau Me emociono Estoy emocionado Estoy emocionado ¿De la magia de los niños? Sí, decía yo Que la magia De los niños Puede hacer posibles Muchas cosas Que a veces parecen... El Santa Claus Como que no comió Como que no tiene fuerza Como que... Le costó un poco Decir... ¡Jo, jo, 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 jo! ...de realizarse Como el caso De esta pequeña Que hizo reír A un Santa Claus Bastante... Esa niña es única Única Esa niña es única Que o sea Más ve de Santa Claus A hacer reír a los niños Ella hizo reír Santa Claus Se... Se cambiaron los papeles Y ahora ha vuelto a sonreír Maestro ¿A cómo están los elotes? Pues usted ¿Quién más? ¿Qué tal? ¿Sabroso? Ah, claro ¿A cómo están los elotes? A 20 pesos Ah, caray ¿Qué son especiales? ¿O qué le ponen? Crema Chiles Cremita Y chilito Mañonesa Como usted Fíjate A 2.50 Cuando yo llegué aquí a México Yo las recuerdo A 5 pesos Y a los de 2.50 La verdad es que no me acuerdo Pero es que yo soy más viejo que tú, Betty Sí, a 5 pesos ¿Sabes igual? ¿Saben ricos? Sí, tiernito Sabrosón ¿Eh? ¿Pero por qué, Jaime? No platicamos con el corazón? Dice el señor ¿Cuántos están esos elotes? Y se les llega así El muchacho comiéndose su elote así Y le llega así El señor y como que lo interrumpió en plena comida De verdad El muchacho tan concentrado que estaba viendo el reportaje Cómo estaban grabando Y se quitó el elote de la boca Sus globos es algo tradicional Ah, sí, por acá están los chiquitines de los globos Ven, 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 Javier Sí, como tú sabes El pequeñín que viene a la Alameda Lo primero que pide es Papá, mamá, dame un globo Sí ¿Por qué le gustan los globos? Porque están bonitos ¿Cuál escogió usted? A ver, vamos a ver ¿Qué figura es la que tiene usted? Un osito ¿Y para qué lo quiere? Nos preguntan aquí ¿Para qué lo quiere? Para echar unas cartitas ¿Echar unas cartitas? ¿En dónde echa las cartitas? Es que las vamos a echar cuando ya nos vayamos ¿Y qué dicen esas cartitas? Miren el peinado del pájaro loco De este muchacho El amigo que está al lado Me impresiona muchísimo Cómo mueve masas Ese reportaje O sea, la gente estaba de verdad clavada Viendo Cómo estaban Este Dando el reportaje La Alameda Hablando Entrevistando Me he dado cuenta Yo siento que eso no se ve tanto ahorita La verdad Yo siento que tú ves en la calle Alguien grabando Dando un reportaje Capaz uno lo ve que otro Pero como que ya no llama la atención La verdad Te vamos a pedir ¿Y qué va a pedir? Yo voy a pedir Este Una muñeta Mi hermano Una bicicleta Mi otro Mi hermano Este Un carrito Y mi otro Una pelotita Ah caray Pues debe venir Santa Claus Bastante cargado Que Dios ayude a Santa Claus ¿Verdad? A ver si puede A ver si le dura Además Porque luego sucede Que llega el chiquitín Y pide Amigos Ese era el peinado tradicional De esa época Esa Wow Tiene como forma de honguito Así como Creo que en esa época Creo que en esa época Era muy fanático Los globos Aunque yo pienso Que ahorita todavía Sigue siendo muy Popular Los globos La verdad Pero mire ese peinado Amigo De ese niño Me quiere impresionado No puede ser Me dura Porque a los 5 minutos Se le va Y entonces empieza el llanto Y el globo Así es Así es Vamos a seguir mirando A ver que más Encontramos aquí En este Colorido Variado Paisaje De la Alameda Central De la Ciudad de México Yo no me acuerdo Que antes haya habido esto Jaime Hotcakes Estos son los hotcakes Mira esa aglomeración Amigos De verdad Siento que en esa época La gente era más noble ¿Viene año con año Aquí a la Alameda? Sí ¿Cuántos años hace Que viene usted aquí A vender? ¿Cuántos años tengo? No, pues apenas Tengo 3 meses Ah, es la primera vez Entonces Sí Ya ves No hay mucha tradición Muchas gracias Y aquí están los Los elotes ¿Cómo están los elotes? 15 pesos A 15 pesos Estos son más baratos Estos son más baratos Estos son más baratos Están más desnutridos A lo mejor los elotes De por aquí Miren esos puestos Amigos De Creo que estaban Vendiendo churro Con palomitas Miren esos colores Miren los edificios Amigos Que loco Miren los edificios No está No, no, no No, no Estoy impactado A ver a Santa Claus Ah, se comienza ya la música Jaime Comienza A ver A percibirse más A fondo Escuchen En esa época Amigos Vemos que no hay Esa Resolución Que hay ahorita Que ya está Camaritas chiquiticas Super padre Que graban Al mil por ciento Y la nitidez Miren Como una cámara Tan grande Porque seguramente Es de esas grandes Que Ay Que te pesa Pues es que El Santa Claus Tampoco los anima Con el alto Amigo Como no puede captar Este Wow Que impresionado La luz Imagino que está Contraluz Amigo De verdad que Es increíble Lo que podemos Mostrar en este video La verdad que Me moría muchísimo De hacer esta reacción Para ustedes Espero que les haya gustado Muchísimo este video Lo hice con mucho amor De verdad amigos Si quieren que reaccione A otros videos No sé lo que ustedes quieran Escríbeme en la caja de comentarios Que los voy a complacer Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos para ustedes Búscame en Instagram Como Somos Gurito TV Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!